Me de confusión amigo, no puedo darle su nombre Mucho menos negativos, todos le dicen el chapo Así se ha reconocido La gente bonita de Chacán, los atlantecos de Jalisco También uno y otro de Sinaloa, los Sonora, los Chihuahua y Panamá Se pase allá en la tierra, esos trocos naturales Hay una superfajada, no la quieren pa' hacer daño Y la perra me detendió en el sol, ¿ya qué te está pasando? Y la perra me detendió en el sol, ¿ya qué te está pasando? Y la perra me detendió en el sol, ¿ya qué te está pasando? La perra me detendió en el sol, ¿ya qué te está pasando? Y la perra me detendió en el sol, ¿ya qué te está pasando? I love you too Polesiales a la vista Canto de renacado Se preguntan yo contesto Pero son encerrado Señor, amor, gracias a todos Estamos a palabrar Pero no siento mal Voy a caer en el repeto Y a salirme a preguntar ¿Qué es que estoy de acuerdo? ¿Qué trabajador empresario? Quiero pintar en el acuario ¿Para qué se puede revisar? Les hallaron un papel Y una bolsita ancha Les preguntaron tres veces Y contestaron tébola Y a con eso descubrieron Que la otra que va a encargar Y así es, compadre Largando una torna Son Las más bonitas todas Aquel día en que la vi Me enamoré con la taler De mi bella No sentí en mi corazón Que la dio de la emoción Por mi nochecita, bebé Te amo Perdónalo Silvia Rocío Su espectáculo Más bonito Su espectáculo Su espectáculo Claro Y su modo de hablar Me parecía Usar La local Queré Cantando Cantando Más bonita Muy exitosa Som Que libertad Un ¡Gracias! 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 Bueno, la grabamos sobre topar el Chicho Castro para disfrutar. Uruguay, ma sonora. 70 calaveras también. Es muy fácil criticar, que si traigo pa' gastar. Y en qué paso mi dinero, que ese carro aún lo debo. ¿Y por qué miro tan feo? Me acabo de poner que, que me he visto bien culero. ¡Hey! No se me quitan los ranos, ¿eh? ¿Qué les duele y qué será? Que hablan todo mal por hablar. Que ese barco en los años. Pa' Chihuahua o palones. Que mejor con que calzones. Deje de andar con sicones. Su trabajo es aguasar y disfrutar. Cierre de andar con calzones. ¡Gracias compadre! ¡Gracias compadre! ¡Oh, qué pasos! ¡No vayas compadre! ¡Anda p without my help! ¡Oh, no vayas compadre! ¡No vayas compadre! ¡Ay no vayas compadre! ¡No vayas compadre! se lleguen preocupar y ya paren de mamar porque no me hablan de frente porque espaldas son corrientes más que el sol puros culetes quieren suficientes huevos para confrontar y así nomás enseñense a respetar Muchas gracias, venganza Vamos a cantar buena noche A la pared ya se pasaron Por eso está ganando ahí con mi compadre